Amigos de F1 Natam, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión un encuentro con un piloto muy especial paraguayo, el piloto de la FIA Formula 2 y se trata de Joshua Durksen. Joshua, bienvenido a F1 Natam, qué gusto saludarte, cómo te encuentras y felicidades por ese salto a la FIA Formula 2. Hola Henry, cómo estás, un gusto estar acá conmigo y sí, realmente muy emocionado por charlar contigo. Muchísimas gracias Joshua, nos sorprendió enormemente, primero ver a la bandera de Paraguay allí en la antesala de la Fórmula 1 y además con esta trayectoria que estás teniendo supremamente interesante pasando de la Fórmula Regional Europea a la Fórmula 2, no dando el falto a la Fórmula 3. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso. Bueno, sí, realmente creo que es una oportunidad única el poder correr la Fórmula 2, era una oportunidad la que teníamos que tomar y bueno, siendo el primer Paraguay es un gran honor para mí poder representarle a mi país por primera vez también en la Fórmula 2. El salto sí fue un salto muy grande, de la regional a la Fórmula 2, o sea, para que se den cuenta, la Fórmula 3 regional tenía 280 caballos a pasar ahora a la Fórmula 2 que tiene 620, o sea, más del doble de potencia y nada, sí, fue cuando recibimos la oferta fue algo súper especial, dijimos, wow, o sea, esto no lo podemos rechazar, o sea, el plan ideal era para nosotros también hacer Fórmula 3, como lo harían todos los otros pilotos, pero luego surgió esta oferta y dijimos, o sea, es una oportunidad única, esto no viene todos los días, entonces la teníamos que aprovechar y bueno, fue una sorpresa, pero nada, lo agarramos con ambas manos. Excelente, Joshua, bueno, yo quiero desordenar un poco esta entrevista porque la lógica nos diría, vamos a hablar de lo que pasó en Bahrein, en Arabia Saudita, pero quiero que le cuentes a toda la gente quién es Joshua Duartsen, qué ha hecho en el automovilismo, cómo empezó este sueño. Bueno, yo nací en Asunción, Paraguay, viví toda mi vida ahí, yo empecé con el karting a los 11, 12 años de edad, o sea, mi primer campeonato oficial fue a los 12 años, en la categoría cadete. Mi familia es fanática del automovilismo desde siempre, pero nadie corrió, o sea, el más cercano es el primo y mi papá que ha corrido rally, pero en pistas, en monoplazas nadie, ¿no?, y entonces yo fui el primero en dar ese salto. Hice muy poco karting, hice solamente tres años, básicamente a nivel nacional. Corrí en la categoría cadete, donde salí campeón y luego corrí también, di un salto directo a la categoría Rotax Junior, en donde salí vicecampeón. Y luego de eso, bueno, hice básicamente carreras nacionales, o sea, internacionales, hice muy pocas. Corrí una vez en Argentina, luego corrí el Rotax Max Challenge Grand Finals en Portugal en 2017, donde tuve el privilegio de ser también el primer paraguayo en clasificar a una final, siendo también mi primera vez corriendo básicamente internacionalmente. Entonces, fue un evento muy especial ese. Y de ahí, un año no corrí nada, el 2018, porque estábamos buscando un poco de presupuesto para la Fórmula 4. Entonces, di el salto a la Fórmula 4 en 2019, donde hice tres años de Fórmula 4. Esa es la temporada 2019, 20 y 21. Pude salir vicecampeón en la Fórmula 4 árabe y luego en el campeonato alemán italiano. Pude hacer varios podios, poles, victorias contra grandes pilotos, ¿no? Contra Birman, Mini, Veganovic, contra todos esos pilotazos. Entonces, sí, tuve tres años de experiencia en la Fórmula 4 y de ahí pasé a la Fórmula 3 regional, donde hice dos años más, que fue la temporada 2022 y 2023, donde pude hacer un podio en Spa, luego un par de, bueno, después también un podio rookie en Barcelona. Y también corrí, bueno, hice dos carreras en la Fórmula 3 asiática, cuando me llamaron una semana antes de la carrera para reemplazarla a un piloto, y ahí también pude hacer dos poles y un tercer puesto, sin preparación alguna. Y luego, sí, vi este salto en la Fórmula 2 y esta está siendo mi primera temporada en la Fórmula 2. Bueno, un proceso muy acelerado, 20 años, Joshua, tienes. En nuestros países no es fácil abrirse camino. En Latinoamérica, la verdad, cuesta muchísimo el automovilismo, tú puedes dar fe de eso. Pero, ¿cómo logras conseguir ese apoyo? ¿Cómo logras reunir todos estos patrocinadores, este interés, para que hoy en día puedas estar en la Fórmula 2? Bueno, sí, como vos dijiste, es algo bastante difícil. Primeramente, porque los costos para nosotros los latinoamericanos suelen ser bastante caros, porque los costos en Europa son luego muy caros para nosotros en general. Entonces, de por sí, a nosotros ya nos cuesta más que a los europeos, simplemente por el valor de la moneda. Pero luego sí, hicimos mucho trabajo duro, o sea, trabajamos muchísimo para obtener los sponsors, ¿no? O sea, creo que también los resultados en la Fórmula 4 han ayudado también un poco para obtener esos primeros sponsors que se animen a soñar en grande, que se animen a subirse a este gran reto, a este gran sueño que tengo. Entonces, de a poquito se fue dando y sí, o sea, gracias a los sponsors estoy corriendo. Sin ellos no sería, no podría hacer nada de esto y ellos fueron los primeros en dar este, en darme este apoyo y darme esta oportunidad para poder seguir desarrollándome. Bueno, yo veo yo además siendo el primer piloto paraguayo en llegar a una de las categorías más altas del automovilismo. Cuéntame un poco cómo se siente en Paraguay, cómo percibes que está la emoción de la gente, porque pues te puedo transmitir un poco lo que fue para nosotros tener a Juan Pablo Montoya hace 20 años en la máxima categoría, revolucionó el país, pero cuéntanos cómo es para Paraguay tener allí a Joshua en la Fórmula 2. Realmente es algo muy especial, es creo que un poco una locura, algo que nadie habría esperado recibir esa noticia, pero en Paraguay está haciendo algo muy grande, está haciendo algo muy lindo porque la gente está apoyando tanto. Realmente todos los mensajes que estoy leyendo son básicamente positivos, todos alentándome y la gente se identifica con esto y me encanta porque eso también era algo que yo quería hacer, como que llevarle a la gente en este viaje, en esta oportunidad única que tenemos, que sientan también esto lo que yo estoy sintiendo, que me acompañen en esta trayectoria y realmente el apoyo está siendo increíble y simplemente súper contento con toda la gente de Paraguay apoyándome. Extraordinario Joshua West. Ahora vamos a remontarnos a lo que fue este inicio de temporada, circuito internacional de Paraguay, primera carrera y tienes allí una complicación. Todos en América Latina dijimos ¿qué pasó con Joshua? Entonces cuéntanos de viva voz qué sucedió en ese instante y cómo logras después recuperar. Bueno sí, fue algo muy gracioso porque lo que pasó es que los dos autos en frente mío trataron de salir, trataron de largar y luego creo que se les apagó el motor o entró en anti-stall y luego sí, se quedaron parados ahí ¿no? Y yo había salido y de repente veo que frenaron todos de golpe, freno, pero al ser categoría nueva y todo, no estoy acostumbrado a tener el embrague detrás del volante ¿no? Entonces como que no llegué a tiempo y bueno, se me paró el auto ahí y me tuvieron que llevar a los boxes ¿no? A comenzar de ahí. Entonces sí, fue lastimosamente algo muy inoportuno porque sí, fue mi primera carrera, mi debut y empezar así, yo me dije no puede ser, o sea, cómo vio así ¿no? Y luego, bueno, luego pude remontar, pude hacer una gran carrera, pero en ese momento sí, me dio un poco de vergüenza también. Bueno, pero lograste sortear de muy buena manera esa carrera ya en la segunda, ya con el grupo, un muy buen ritmo que Joshua ha sido construyendo en las otras dos carreras también en Arabia Saudita y vemos que ya te estás adaptando bastante bien al auto y también cuando tu compañero se te planta, estás ahí dando la pelea. ¿Cómo han sido estas primeras cuatro competencias para ti? Bueno, sí, realmente fueron competencias muy buenas, o sea, empezó, yo creo que ambos fines de semana fueron de menos a más, o sea, empezó un poco complicado, pero pudo terminar de muy buena manera, especialmente en las carreras, en la cual y sí me sigue, tengo que seguirme adaptando porque son cosas tan nuevas, tantos procedimientos y los saltos de agarre entre sesión a sesión son gigantes, pero luego en la carrera, como que no sé, siempre me sentí muy bien con el auto, siempre sentí muy bien la goma, cuándo atacar, cuándo no y cuánto exprimir de la goma, digamos. Entonces, creo que en general también siempre se me dio muy bien eso, también en la Fórmula 4, en la Fórmula 3 regional, creo que tiene que ver un poco también de mis épocas del karting, porque no siempre podíamos poner cubierta nueva, entonces siempre literalmente, así literalmente con mi mecánico, íbamos al basurero, el kartódromo agarrábamos los restos de las cubiertas, o sea, las cubiertas viejas, destrozadas y poníamos esa en el karting y andábamos, ¿no? Entonces capaz tiene que ver con eso, pero sí, o sea, el ritmo de carrera creo que siempre fue bastante bueno y creo que es una de mis fortalezas también y sí, me sentí siempre muy bien en Bahrein como en Jeddah. Sí me sorprendió, porque para ser mi primera vez, yo realmente no me esperaba mucho en este fin de semana, sino que era más bien un tiempo para adaptarme, para conocer, para aprender y luego ya estar en el ritmo así cerca del top 10 fue algo que realmente hasta a mí me sorprendió un poco. Muy bien, háblanos un poco del equipo, cómo se ha preparado para esta temporada y cómo lo ves respecto a los demás rivales que tienen en la Fórmula 2. Bueno, el equipo es un equipo bastante nuevo, ¿verdad? Se recién, este año entra PHMA y X Racing, es un equipo infinitivamente con mucha hambre, con muchas ganas, los ingenieros, los mecánicos sí ya tienen mucha experiencia y son muy buenos y la relación, el ambiente dentro del equipo es genial. Obviamente nos preparamos mucho ya con los test post-temporada de la temporada anterior, ¿no? Con objetivo y con miras ya este año y luego obviamente con mucho trabajo de simulador y también por mi parte mucho trabajo en casa, ¿verdad? Tipo ver las carreras y analizar las cosas y todo, entonces sí, nos preparamos mucho para el inicio de temporada. Muy bien, Joshua. Nueva generación de autos de Fórmula 2. Sería un poco complicado pedirte un criterio porque no lo has probado al anterior, pero ¿qué feedback has tenido de este, de pronto de los pilotos que ya han competido previamente en la categoría? ¿Cuál sería, digamos, el principal reto de esta nueva generación de autos de Fórmula 2? Bueno, realmente no se siente muy diferente al auto anterior, lo que sí, la aerodinámica sí varía mucho, o sea, la forma en que trabaja el auto aerodinámicamente es muy diferente al del auto pasado, pero en estilo de manejo, en sensaciones, es muy similar, es básicamente lo mismo, digamos, ¿no? Lo que sí, este auto genera más downforce, entonces tenemos un poco más de grip por las curvas en comparación con los años pasados, lo cual a mí me encanta. Y en las carreras, el seguir al otro auto me impresionó realmente que se podía seguir bastante bien, o sea, en Bahrein, como en Jeddah, me sorprendió que podíamos mantenernos bastante cerca, lo cual es algo muy positivo. Muy bien, Joshua. Quiero detenerme por aquí en una de las fotos que estamos a continuación, porque esta nueva generación de pilotos que viene, Joshua, y de la cual haces parte, pues es la que va a estar en el automovilismo muy fuerte y seguramente en Fórmula 1. ¿Cómo es estar dentro de este selecto grupo, Joshua? Que bien lo sabes, son muchos años de esfuerzo, demasiados retos, pero que estés allí con la bandera de Paraguay representando a Latinoamérica junto a estos chicos. Realmente es un privilegio, como suelo decir, ya es un privilegio el correr en el automovilismo y aún más en la Fórmula 2. Es una oportunidad única, la que yo quiero aprovechar al mil por ciento, dar lo mejor de mí, sacar el mayor provecho de ello. Y obviamente, competir en estas pistas, con estos autos, con la F1, con estos pilotos, realmente lo hace hacer un sueño hecho realidad, básicamente. Entonces, realmente es un orgullo para mí poder representar la Paraguay. Realmente estoy súper agradecido y simplemente súper agradecido por esta oportunidad de poder correr las Fórmula 2. Extraordinario, Joshua. Bueno, cuéntanos qué viene, cómo te estás preparando para lo que resta de temporada, apenas está comenzando, y cuáles son esos objetivos que tienes a corto y mediano plazo. Bueno, la preparación sigue siendo como la de siempre, o sea, siempre dejarme lo máximo posible, prepararme lo mejor posible, ya sea acá físicamente, mentalmente, luego con el simulador, con el trabajo con el equipo. Entonces, esa preparación va a seguir ya apuntando a Melbourne y a ver lo que se viene. Va a ser una pista nueva para mí también. Y vamos a seguir con el mindset de ahora, simplemente con el mindset de ir, aprender, dar lo mejor de nosotros y ver básicamente qué sale. Muy bien, Joshua. Bueno, ya para ir finalizando, nosotros vamos armando los perfiles de los pilotos, así que quiero que nos cuentes un poco más de tu vida personal, cuáles son esos hobbies, ¿te gusta el fútbol?, ¿hincha de quién? Bueno, no sé si genera división o no en tu país, pero cuéntanos un poco más de ti. A ver, mis hobbies. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con deporte en general. Antes de empezar con el automobilismo, yo hacía varios deportes. Hice fútbol, hice volei, hice golf, atletismo, tenis, todos esos deportes, los cuales todos me gustaron mucho, pero una vez que probé el automobilismo, me quedé con esto. Pero en mi tiempo libre, siempre me gusta hacer cualquier tipo de actividad, jugar cualquier tipo de deporte con mis amigos, con mi familia. El pádel, últimamente estoy jugando también un poco más con mis amigos, lo cual es muy divertido realmente. ¿Y qué más? Sí, soy una persona bastante tranquila, digamos. No soy una persona, por ejemplo, que necesita estar rodeada de gente todo el rato. Creo que eso viene también un poco de mis años en la Fórmula 4, porque a los 15 años ya tuve que salir del país, estar solo en Europa. Y justo a esa edad es la edad en la que normalmente uno pasa más tiempo con sus amigos. Entonces, en esa edad a mí me pasaba estar, o sea, a mí me tocó estar bastante tiempo solo y creo que capaz como que me acostumbré un poco a eso y se me quedó. Pero soy una persona bastante tranquila, sí me gusta hacer cualquier tipo de actividad. Sí, la música siempre me gusta, me gusta ver las películas, cosas así en el avión. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música? Me gusta, realmente escucho de todo. O sea, depende del momento del día también o de la situación. Por ejemplo, cuando estoy, qué sé yo, cuando estoy con mis amigos, por ejemplo, en San Bernardino, que es una ciudad en Paraguay, donde normalmente la gente se va a pasar el fin de semana, como es un mini lugar de vacaciones, digamos, escucho de todo. O sea, escucho también, por ejemplo, Roca Argentino, me gusta mucho. ¿Qué más? Sí, un poco de reggaetón, o sea, escucho de todo. Salsa, no, merengue, algo tropical, no. ¿Merengue? Todavía no, porque no sé bailar tampoco. Pero escucho de todo. Roca Argentino, música más tranqui, las canciones de antes también me gustan mucho. O sea, música clásica, música cristiana, escucho, suelo escuchar eso mucho también últimamente. Y sí, o sea, en la música soy todoterreno, básicamente. Un crossover extraordinario. ¿Y equipo de fútbol? ¿Se puede decir o no? Ah, cierto. ¿Equipo de fútbol? Sí. Soy del equipo de blanco y negro, o sea, Olimpia. ¿En Olimpia? Ah, ok, muy bien. Bueno, Olimpia de Paraguay. Qué bien, Joshua. Pues, de verdad que fue un privilegio conversar contigo, conocer un poco más de ti. Llevar la bandera de un país es un gran orgullo y creo que lo estás haciendo de la mejor forma con Paraguay. Y a pesar que no sea paraguayo, pero muy contento de que estés allí porque nos estás representando como latinoamericano Joshua. Te deseamos lo mejor. Vienen grandes retos, pero sin duda estás en el mejor lugar, en la vitrina del automovilismo mundial. Allí también te está viendo la Fórmula 1. Y de corazón, te deseamos muchísimos éxitos, que lleguen muy buenos resultados, pero sobre todo que siempre termines cada carrera contento, sano y salvo, que es lo que todos deseamos para los chicos que exponen su vida y que están dando todo por su pasión y por su deporte. Así que mil gracias, Joshua, por este encuentro y esperemos que no sea el último. No, al contrario, Henry. Mil gracias a vos por tu tiempo, por la entrevista también. Mil gracias a todos ustedes por el gran apoyo que me están dando este año. Y sí, espero vernos pronto otra vez. Muchísimas gracias. También aprovechamos a agradecerle a Norman por este encuentro. Y bueno, Joshua, y ahora al listar maletas, ya la tienes ahí arriba, listo para irse a Melbourne para competir allí la próxima semana. Así que te enviamos un gran abrazo desde Bogotá, Colombia, deseándote lo mejor. Gracias, Henry. Nos vemos. Muy bien. Bueno, amigos, Joshua Dirksen, piloto de la FIA Fórmula 2. Nos esperamos en un próximo video en f1latan.com, el portal de Fórmula 1 para la entrevista. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!